Con la buena gente del grupo Valencia, amigos de las bicicletas, vamos a hacer la segunda parte del sendero del Rey Milenari, justo en el punto en el que lo dejamos, los Arqués de Baix, aunque enseguida constatamos que no es posible pasar la carretera por debajo, así que no nos queda más remedio que salir y volver a entrar en la senda. Un segundo tramo, que a priori y como luego comprobaremos, presenta las mismas o más dificultades que el primero, y al que si queréis nos podéis acompañar. ¡Gracias! Tras un precioso trozo que nos lleva hasta la rodonda de la carrasquera, nos planteamos si seguir por el camino asfaltado o tratar de buscar una senda por el barranco, opción que termina triunfando. El camino da acceso a una finca agrícola y nosotros nos desviamos a la izquierda para volver al barranco. Nos acercamos a la cantera de Calicanto, que es donde van a empezar las primeras dificultades graves, después de un itinerario que ha sido de lo más que excitante. Superamos tremendas pendientes a pata para acabar comprobando que esta senda nos llevaría hacia las cimas de las montañas, cuando nosotros queremos seguir por el barranco, que queda mucho más abajo. Seguimos a duras penas empujando las bicis por pendientes imposibles y cubiertas de gravilla, hasta alcanzar un bosquecillo que hace renacer nuestras esperanzas. El camino parece que no tiene salida, nos acercamos a comprobarlo y acabamos dando la vuelta, si en vez de subir a las cumbres de Calicanto, queremos seguir por el barranco. Mucho nos tememos que nos pierdan el barranco. Pasamos la conexión con el sendero en este punto. Intentamos retomar el barranco al coger el desvío al club de Bailón, y aunque finalmente no lo conseguimos, al menos disfrutamos de la frenética bajada. No parece existir un paso por el barranco, aunque pensábamos que sí, atravesando la presa de Mañet, pero como no hemos atinado con el sendero, nos toca seguir por la pista que hasta el final nos llevaría al barranco de Cortichelles. Volvemos a intentarlo por un desvío de tierra a la derecha que nos debería llevar directamente al barranco. Y así es, pero nos encontramos el acceso cortado por unas zarzas o unos desniveles que parecen insuperables. Buscamos otras opciones y al final aprovechamos el pequeño desconcierto para pegar un bocado. Dos de nosotros, Miguel y yo, decidimos dar por finalizada la ruta, que nos esperan en casa para comer. Solo nos queda agradecer a Valencia Amigos de las Bicicletas, la inolvidable experiencia, y a Ana en especial por ser una guía excelente.